Hola que tal a todos gamers, aquí Femme el próximo Super Mega Turbo Hush Bienvenidos una vez más a mi canal Y primero les vengo trayendo la información del Dead or Alive 5 Ya salió la información sobre pre-order y edición de colección del Dead or Alive Y pues bueno, primero que nada Para todos los que aparten su Dead or Alive 5 Obtendrán un set exclusivo de trajes de baño de conejito para 3 personajes femeninos Es decir, si tu apartas tu Dead or Alive 5 Te va a incluir un set de trajes de baño para tus luchadoras Como todos saben el Dead or Alive es un juego de peleas Entonces pues ahora le podrás poner trajes de baño a tus luchadoras, a 3 de ellas Y pues bueno, cual es la siguiente noticia Si tu lo apartas en GameStop Es una tienda de videojuegos situada en Estados Unidos y en muchas partes del mundo Y en algunas partes de México si no me equivoco Entonces, para todos los que lo aparten en GameStop Aparte del set de trajes de baño de conejito Tendrán un set adicional de 3 trajes de baño blancos De color blanco llamado Doa Angels Entonces, para Kazumi, Leifang y Hitomi Ok, entonces esto es lo que vas a tener si tu lo preordenas en GameStop O sea, aparte, ok Y si tu lo preordenas en Amazon Aparte de los 3 primeros trajes de baño de conejito Vas a tener el Doa Devils Es decir, que incluye 3 trajes de baño negros para Christy, Tina y Ayane Esa será una difícil decisión para todos los amantes de la saga de Dora Life Pero bueno, ya lo van a poder apartar Y ahora si vamos a pasar con la edición de colección Que está disponible exclusivamente en GameStop Es decir, solo ahí la puedes comprar La edición de colección Y bueno, viene empaquetada en un stufche de acero repujado No tengo ni idea de que sea repujado Pero bueno, incluye 3 trajes de baño exclusivos Para todas las señoritas peleadoras de Dora Life 5 Un libro de arte con las exuberantes imágenes del título Es decir, un libro ahí con las imágenes de las chicas y de los vatos Soundtrack del juego O sea, la música Y un póster con todos los personajes El precio sugerido para la versión estándar es de 60 dólares O sea que está en 60 dólares la versión normal Y la edición de colección está en 79 dólares Bueno, esa es la edición de colección Recuerden que solo se pueden apartar en GameStop la edición de colección Y pues bueno, básicamente esto es lo que va a impulsar la saga Bueno, se estrenará el 25 de septiembre para Xbox 360 y Playstation 3 25 de septiembre del 2012 es la fecha de lanzamiento de Dora Life 5 Y pues bueno, yo soy Feymet Espero que estén super mega turbo hush Bye